Estamos en la entrada de Iotala y estamos justamente en un santuario de culto popular. Adela la descuartizó al marido y dispersó los restos por la zona y hoy este es un lugar de veneración no aceptado por la Iglesia Católica. Nosotros en Argentina tenemos muchos cultos populares, especialmente en el norte argentino. Y acá tenemos un ejemplo, el culto de Adela, muy cerca de Sucre, en una localidad cerca de Sucre, donde la gente espera milagros, espera dones que tiene Adela por haber muerto como mártir, lo que hoy en Argentina le llamamos femicidio, asesinada por su marido que está próximo a salir en libertad. Así que vamos a seguir recorriendo los santuarios aquí en Bolivia. Muchas gracias.